¡Oye! ¡Dame eso! ¡Déjame en paz! ¡Quítate! Policía, levanten las manos. Oficial, qué bueno que llegó. Este hombre... Dije que levantes las manos. De acuerdo. Mire, mi nombre es Jordan Harris. Soy senador. Y este hombre robó dinero. Cállate. Pon las manos detrás de la cabeza. Tiene al hombre equivocado. Llame al teniente Gray. Es mi amigo. Pregúntele. Dije que te calles. Muy bien. Ahora dime qué pasó. Este hombre miente. Vino hacia mí y tomó mi dinero. Está en su bolsillo izquierdo. No. Eso no pasó. Este hombre le robó al dueño del supermercado. ¡Ay, me lastima! Intenté ser amable. Esto es un gran malentendido. Ajá. ¿Y qué es esto? ¿Eh? Se lo dije. Es mi dinero. No es de él. Guárdalo para el juez. Te voy a arrestar. Creo que esto es suyo. Lamento el inconveniente. Muchas gracias, oficial. Vamos. Oficial. Espere. Déjalo ir. Tiene al hombre equivocado. Él es a quien debería arrestar. ¿De qué está hablando? Es un héroe. Verá. Fue a mi tienda más temprano. Hola, señor Harris. Qué bueno verlo de nuevo. ¿Solo goma de mascar? Sí, señor. Oye, Gary. ¿Cómo va el negocio? No muy bien. Estoy justo de dinero. Pero ahí vamos. Lamento oír eso. Aquí hay 20 dólares. Y quiero que te quedes con el cambio. Espero te ayude. Guau. Muchas gracias. No hay de qué. Siempre es bueno verte, Gary. Y salúdame a tus hijos. Lo haré. Escucha, viejo. Dame todo tu dinero. Ya verás. Está bien. Por favor, no dispare. Todo. Quiero todo. Rápido. Esto es todo lo que tengo. Por favor. Tengo hijos en casa. No me importan tus hijos. Dámelo. Gracias, viejo. ¿Qué? ¿Un plátano? ¡Alguien, ayúdenme! ¡Por favor! Se robaron mi dinero. Gary, Gary, Gary. ¿Está todo bien? No, ese hombre me robó. Ve adentro. Llama a la policía. Yo intentaré atraparlo. Ve. Ve. Así que verás. El señor Harry solo intentaba recuperar mi dinero. Él es el criminal. Aquí tengo todo grabado. No irá a ningún lado. Vamos. Conors, ¿qué diablos haces? Teniente Gray. Ese hombre es el senador Jordan Harris. ¿Sí? Quítale las esposas y pónselas a él. Sí, señor. Enseguida. No se mueva. Senador, en verdad lo lamento mucho. Esto es muy vergonzoso. Está bien, teniente. Es desafortunado que estas cosas pasen seguido. Discúlpeme, señor. Yo no sabía quién era. Pensé que era un criminal. El comisario va a enterarse de esto. Lo siento, señor. Y, senador... Guárdatelo. Creo que esto es suyo. Muchas gracias. No me agradezca. Agradezcale a él. Él es el héroe. Gracias.